¿Se vio a Estados Unidos? ¿Se vio a Estados Unidos? Sí Después se partió ¿Eh? Pero bonita, así medio pelirroja Ay, hija de puta ¡Ay! Y ojos claros Y ojos claros Qué pena, ¿no? Trabajó toda la vida como una hija Pero estaba tan Linda En el cajón Sí Hasta color en la cara Porque estaba machillada La rotina Las uñas pintadas de rojo Y las manos blancas Nada, nada, nada Salvo las orejas Las orejas negras Las orejas de este color Nematoma Hasta oxígeno Pero la cara Rosada Rosada Las manitos blancas Estaba De sexo No había una emoción sexual Y ahora habla de sexo Una prima Pero como decía Alicia El problema es que Es que el lugar El lugar El lugar Para allí Sin embargo Adulvamente Habló De mas Para la causa ¡Gracias!